Tú que aprecias a los profetas y a los maestros de la ley Tú los has adquirido coger, pero no han querido Por eso, no quedará de ti sino piedra sobre piedra Santiago, Mateo, ustedes les dirán ¿Quién es ese hombre? El que habla, el que trae tanto pueblo Ustedes les dirán, es el hijo del hombre Es él Es él, el que va a salvar el mundo Pueblo mío Reciban a sus profetas A sus sacerdotes Ellos les dirán el camino Ellos los guiarán Maestro, maestro Vamos directo a Jerusalén Pues maestro, mira, mira la gente Todo el mundo te alaba, maestro Tú serás el rey de reyes Tú eres el mesías Y yo, Judas de Iscariot Maestro, daré mi vida por ti Porque yo seré tu gran tesorero, maestro ¡Calla, demonio! ¡Judas! Si supieras el poder de Dios ¿Por qué dices lo que dices? Maestro Porque nunca Nunca te traicionaría Y lo vamos a hacer Y mira, maestro, que no estoy diciendo mentiras ¡Osana, el hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor ¡Osana, el hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor ¡Osana, el hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor Maestro, mira que no te miento, doy mi vida por ti y nunca, nunca te traicionaría, porque Dios me ha escogido para que te vuelvas rey, maestro. Pueblo, Jerusalén, como ven, ahora nos dirigimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre, que será entregado a los maestros de las leyes, a los sacerdotes, para que lo golpeen, para que lo crucifiquen, para que se burlen de él, pero al tercer día resucitará. Vamos, vamos en alegría a Jerusalén, pueblo, vamos. Raví, Raví, apiádate a este pobre miserable, que no ha podido caminar durante toda su vida. Maestro, Raví, Raví, Raví. No, maestro no le hagas caso, no te juntes con cuanto leproso hay, con cuanto mendigo, con cuanto paralítico maestro, porque perderías maestro. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Mira que los ancianos se están provocando cualquier situación, no lo hagas maestro. Tu fe te ha salvado. Raví, levántate y camina. Susana, yo creo en ti, yo creo en ti. ¡Pueblo, ahí tenés al Hijo de Dios! ¡Osana, el Hijo de Dios! ¡Gracias, Padre mío! ¡Pueblo, ahí tenés al Hijo de Dios! ¡Pueblo, ahí tenés al Hijo de Dios! ¡Pueblo, ahí tenés al Hijo de Dios! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que te ha entendido! ¡Que viva Jesús de Nazaret! ¡Raví! ¡Raví! Ten compasión de este pobre ciego. Haz... haz que mis ojos vean. ¡Conoceréis el poder de Dios! ¡Verás la luz del mundo! ¡Verás la luz de la vida! ¡Gracias, Padre mío! ¡Gracias, Padre mío! ¡Que viva! ¿Qué es esto? ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Es un milagro! ¡Puedo ver! ¡Es un milagro! ¡Puedo ver! ¡Es un milagro! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Ya no soy ciego! ¡Puedo ver! ¡Gracias! ¡Gracias, mis photos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Dios de la Tarea! ¡Que viva! ¡Que viva! Señor, señor, si hubieras estado aquí, mi hija no hubiera muerto. Señor, ¿has creído? Y ella no muere, duerme, ella duerme. Se ha presentado el poder de Dios y tu corazón limpio hará que despierte. Señor, gracias, gracias, señor, mi hija vive. O sea, el hijo de David, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oye, Nazareno, ¿tú quieres el nuevo rey? Dinos, ¿a quién debemos de pagar los impuestos? ¿A ti o a nuestro César? ¿Por qué me tentáis? ¿Acaso no conocéis la verdad? Permíteme una moneda. Dime. ¿De quién es la imagen inscrita en esta moneda? ¿Acaso no veis? ¿Es del César? Pues dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y no pretendrás callarlos. Porque si ellos callan, ¡hasta las piedras gritan! Nazareno. Tú, que promulgas milagros, promulgas el bien. Dinos, es menester que el pueblo de Dios pague tributo al César. Son mandatos del hombre. Pero aquel que cree, tendrá a Dios en su corazón. Paga tu tributo al César. Porque aquellos que creen en la verdad, de corazón, pagarán tributo a Dios. ¡A la verdad, a Dios, a Dios! ¡UR reached! ¡Vamos! ¡A la verdad, a Dios, a Dios! ¡Vamos! ¡Porintrere y Trust! ¡Vamos!